hola hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño en tonos amarillos súper primaveral ya para esas temporadas que se aproximan muy 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 pronto ya estamos a febrero chicas ya se aproxima la hermosa y preciosa primavera entonces yo les traigo este diseño con esos dos tipos de colores uno de la colección unicornio y el otro es un amarillo solitario de fantasíneos voy a estar utilizando el pincel 14 de fantasíneos como ustedes les haya platicado en mis anteriores dos vídeos que lo iba a estar utilizando en un set y aquí estamos utilizando también los set punta coffin ya que una vez preparada mi uña para hacer la aplicación del acrílico vamos a empezar en el área de cutícula y no sin antes decirle que este es un hermoso colaborativo con una persona muy especial que últimamente nos hemos vuelto amigos y yo ya o sea ya nos conocimos por youtube desde hace mucho estamos suscritos mutuamente cada quien a nuestros carlos canales pero ustedes saben más o menos de quién se trata esta persona es mayas neos ella y yo vamos a hacer un texto colaborativo con un diseño libre y yo decidí el diseño el tema de la primavera puesto que estamos ya muy próximo en llegar a este pues si a esta linda primavera entonces yo invité a mi amiguita una colaboración la invité ella me dijo que sí entonces pues yo aquí le traigo este diseño yo le sugiero que si tú no la conoces todavía que no creo que no la conozcan porque es muy conocida aquí en el youtube te invito a que te pases a su canal a ver el diseño que trae en colaboración conmigo estoy totalmente seguro que va a ser un hermoso diseño pues es puesto que ella trabaja súper 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 bonito chicas pueden aprender bastantes tips así como se los dije en algunos otros vídeos ella tiene un canal lleno lleno de diseños muy muy bonitos muchas ideas que ella nos comparte porque eso es lo que nosotros hacemos compartir las ideas para que ustedes recreen o hagan los diseños para eso nosotros subimos los vídeos y ella en su canal tiene una variedad de muchos diseños hermosos ella trabaja muy 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 bonito tiene muchos tips para darles a ustedes tiene este pues sí o sea muchas sorpresas en su canal donde ella explica muy muy bien la aplicación del acrílico lo que hace paso a paso de cómo preparar la uña de muchos 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 temas entonces yo los invito a que pasen a su canal para que le den una vista edita y si no están suscritos se suscriban a su canal no se van a arrepentir yo se los aseguro es una persona muy muy bella de muy buenos sentimientos y pues yo aquí les traigo este diseño ya los voy a narrar ya les dije de quién se trata y pues solamente te invito a que pases a su canal te suscribas a su canal igualmente el mío si no estás suscrito y pues aquí ya vamos a aplicar en el dedo del medio vamos a aplicar el mismo acrílico de color amarillo este color amarillo creo que al principio del vídeo les mostré lo que es el número y el color o sea cómo se llama y pues ese solamente lo vamos a estar difuminando en toda la base de la uña puesto que vamos a hacer las bases van a ser amarillas como lo pueden ver el hagan de cuenta que el color aquí o el tema de los colores del tema de este pues como es la primavera yo me gusta mucho utilizar los colores subidos los colores que no utilizamos casi nunca para los tiempos de frío para otras ocasiones pues en esta temporada yo a mí me gusta subirlos así un amarillo que se vea canario un amarillo canario si vas a subir un amarillo que sea fuerte también vienen de temporada los neones chicas y pues ya para no rodearles con mucho mucho tema de otras cosas que nada que ver aquí vamos a empezar a encapsular chicas y vamos a empezar a encapsular como lo pudieron ver desde área de cutícula con la primer perla la difuminamos hacia punta pero a la misma vez la llevamos de lado a lado para cubrir toda la superficie de la uña y al momento de estar limando mis chicas no llevarnos ese color aquí vamos a poner enseguida vamos a poner chicas otra perla un poco más al medio como un poquito más abajito de área de peralte y este la vamos a estar difuminando hacia punta ligeramente y después ligeramente hacia área de cutícula para poner uniforme lo que es el acrílico cristalino y al momento de estar limando no estar batallando después de esto vamos a pasar a lo que es la limada aquí les muestro ya como quedaron la verdad es un color súper súper llamativo pero la verdad se me hizo muy muy bonito aquí les muestro que vamos a estar limando con el drill vamos a estar limando con esta punta de cerámica que es de grano fino varias me preguntan siempre lo repito y varias me preguntan que sí que grano es es el grano fino es de cerámica no sé dónde la puedan conseguir amigas yo digo que por ebay o por amazon o por aliexpress algo se llaman las páginas de internet yo no les puedo dejar un link de una página o no les puedo dejar si pues si una página donde puedan comprarla porque no tengo ninguna página entonces este yo solamente les puedo aconsejar que la busquen por internet esas puntas están súper súper padre porque tienen la punta de seguridad no corres el riesgo de estarte cortando o así o hacerte famoso anillo de fuego y recuerden que como se los digo anteriormente en videos anteriores esas cortaditas aunque sean muy pequeñas son muy molestas chicas y duran de 3 a 4 días se los digo por experiencia propia porque yo ya me he dado mis buenos llegues y aquí con una lima de 80 80 pero ya muy gastada vamos a estar dando lineamiento a los faldones quitando ese residuo de faldón que nos pudieran quedar vamos a darle una limada a los laterales para dejarlo más recto vamos a cuadrar punta y después vamos a dar una ligera limada envolvente a la superficie de la uña si se fijan aquí solamente le estoy dando una ligera limada envolvente puesto que ya lo que con la punta de cerámica ya había yo limado y esa lima me deja mínimas rayaduras pero a mí aún así me gusta pasarle un poquito con la lima para quitar las que nos pudieran haber quedado ya después aquí están viendo que estoy puliendo y después de esto yo voy y me lavo las manos muy bien con agua y jabón para retirar cualquier residuo de polvo y no contaminar mis productos que viene siendo la resina y el gel aquí les muestro la resina de fantasíneos ya no sé ni cómo acomodarlas chicas porque unas me dicen que las letras están al revés otras me dicen que están de cabeza ya no sé ni cómo acomodarlas espero que se vea bien este vídeo espero que les guste y que lo lleven a la práctica este diseño chicas yo se los comparto con todo cariño para que ustedes los recreen para que ustedes lo hagan en sus uñas para que les den más ideas para sus clientas agarren lo que les sirva lo que no dejen pasar de largo este si lo quieren recrear recreal y compártelo por facebook por mi grupo del facebook que es el mundo de divoneos que en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es mis páginas de mis redes sociales que son nada más 3 y bueno aquí vamos a empezar a decorar con diferentes tamaños de piedritas y en diferentes formitas como lo son este rombito este cristal en forma de rombo todas mis piedras son fantasía de Swarovski no son Swarovski chicas pero la verdad no le piden nada al Swarovski y pues bueno solamente lo vamos a estar acomodando en distintas formas o sea tratar de que se vea bonito el diseño y pues yo te invito a que pases al canal de mi amiga Mayas Neos no te vas a arrepentir yo te lo aseguro de eso como te dije anteriormente o al principio del vídeo ella tiene unos diseños muy muy bonitos y te aseguro que vas a agarrar bastantes tips para tu aplicación y más si eres principiante vas a agarrar los tips que ella les da y vas a agarrar muchas ideas como hacer un diseño o hacerle o también puedes ofrecérselos a tus clientas y pues bueno yo también te invito a que te suscribas aquí a mi canal porque no verdad que te suscribas aquí a mi canal que le des un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de otros vídeos como estos o más mejores aquí solamente le voy a disculpen que interrumpa aquí vamos a rociar este activador de resina que es de NA este sirve para que los cristales se adhieran mucho más para que tengan como que queden como piedras ya después no más con una gasita los limpio y vean que hermoso brillo queda aquí les muestro el gel de fantasineos y con este vamos a dar finalizado a este diseño esperando que te guste como te dije suscríbete y clique a la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este déjame tus comentarios acerca de que piensas de este set si te gustaron los colores como lo viste o si te las pondrías y este dame tu like si te gustó el vídeo o si no te gustó el vídeo pues mira no te tomes ni el tiempo de dejar el dislike este pues para que para que o sea mejor vete pica otro vídeo que si te guste de otras personas o otro mío y pues aquí ya mero les enseño el resultado final ya no me lo voy a aplicar aquí lo que es el gel y les voy a enseñar el resultado final a mi la verdad me gustaron bastante es un diseño muy muy llamativo para este tipo de ocasiones como es la primavera que ya viene próxima chicas y pues yo aquí ya las dejo casi con el resultado final este es meche aceite de cutícula un poquito de aceite de cutícula porque si trae esa área muy reseca y este es el resultado como les dije la verdad a poco no están bien fregonas déjenmelo en los comentarios a ver si ustedes se las pondrían o qué tipo de vídeo o qué tipo de colores quieren ver aquí en en mi canal y yo con mucho gusto chicas si son llamativas para estas temporadas yo con mucho se los tubo les traigo otras propuestas más adelantito en los próximos vídeos para que ustedes vean cómo lucen o para que ustedes luzcan unas uñas tipo para estas temporadas hay que atreverse chicas ustedes que pueden son mujeres hay que atreverse a ponerse las uñas hasta colgarse el molcajete para siempre andar muy muy bellas chicas dios me las bendiga por tanto apoyo que me han dado a este canal me las cuide y me las bendiga a ustedes y a su familia y pues sin nada más que decir yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez